El tatuaje es algo más que nada más una sola estampa, es como un sacrificio que estamos dando a cambio de un rezo o una manda se puede decir. Y entonces mirándolo de esa manera llegué a apreciarlo mucho. El cuerpo se puede decir que es un regalo que nos dio el Creador, entonces tienes que cuidar de él. Hubo un tiempo que en mi mente era como una batalla porque decía, si es un regalo de Dios, del Creador, ¿por qué le estoy dando dolor? Entonces después de un par de años lo pude entender mejor porque empecé a practicar ceremonias nativoamericanas. Entonces ahí fui entendiendo que todo es un sacrificio. Entonces hay que dar para recibir. Tiene que existir un balance en el universo, ¿no? Entonces así lo miro. En el tatuaje tienes que dar dolor a cambio de un rezo o un pensamiento porque cada tatuaje tiene un significado. ¡Gracias! ¡Gracias!